Tenerle miedo al mar es algo muy común hoy en día. A este miedo se le conoce como talasofobia y ha surgido a partir de experiencias turbias en el mar como las del video del día de hoy. Así que ponte cómodo y apaga la luz, que los relatos están por comenzar. Cuando era más chico, iba a pescar con mi papá en la costa de Yucatán. A mi papá siempre le encantó la pesca, dice que de niño iba a pescar con mi abuelo y su hermano menor en la playa de Puerto Morelos. Pero en una ocasión, su hermano se cayó al agua y no pudieron salvarlo, porque un pez enorme y horrible se lo había llevado. Fue un trauma muy grande para mi padre. Luego de eso estuvo como 20 años sin pescar, pero lo retomó cuando nací yo y quiso enseñarme el oficio. Nosotros íbamos cada sábado por la tarde cuando era temporada de pesca. Así estuvimos yendo por un tiempo, hasta que una vez nos pasó algo muy turbio. Cuando ya estaba cayendo la puesta de sol, empezamos a escuchar los gritos de un hombre muy desesperado, gritaba por ayuda como loco, pero no había absolutamente nadie en al menos 2 o 3 kilómetros a la redonda. Literalmente estábamos solos, mi padre y yo, pescando en medio del mar. Mi papá y yo nos miramos y no dijimos nada, preferimos hacer como si nada hubiera pasado. Pero minutos después, volvimos a escuchar esos gritos, y ahora sí nos alarmamos cuando nuestro bote y todo el alrededor comenzó a temblar, como si viniera un tsunami. Resulta que lo que sea que había pescado mi padre con su caña, estaba furioso ahí abajo. Mi padre soltó la caña y la tiró al agua, encendió el bote rápidamente y nos fuimos de inmediato. Con todo y el ruido del bote, aún escuchábamos como si alguien se estuviera riendo de nosotros. Mi padre volteó hacia mí con un rostro horrorizado y me dijo, no voltees, por lo que más quieras no voltees hijo. Yo me quedé quieto agarrado del bote todo el camino, y cuando llegamos a la orilla, le pregunté a mi padre qué había visto o por qué estaba tan asustado. Mi padre no quiso contármelo, yo le insistía, pero me decía que no era nada, y ya está, pero al llegar a casa logré que me dijera lo que había visto, y creo que hubiera sido mejor no saberlo. Y lo que pasa es que, detrás de mí, a lo lejos, se veía un pez que salía y entraba del agua, pero cuando estaba afuera del agua, se veía como si tuviera una cabeza humana. Mi papá me dijo casi llorando que el resto de su cuerpo, si era el de un pez, tenía una cola muy larga pero dividida en dos, como si estuviera cortada. Mi padre, con la voz temblorosa, me dijo que se parecía demasiado a la misma criatura que se llevó a su hermano cuando eran chicos. La siguiente historia la viví con mi hermana, en el mar de Manzanillo en 2019. Por esos días, mi mamá y hermana se quedaron hospedadas en un hotel y yo en otro con unas amigas. Ese día, mi hermana y yo quedamos de vernos para ir al mar, ya que mi mamá estaba descansando. Mi hermana tenía 12 años y yo 19, ese día hacía mucho calor, pasé por mi hermana y nos fuimos a caminar a la playa que estaba algo desierta. En el pedazo donde estábamos no había gente, entonces mi hermana me dijo que se metería al mar. Ella tomó clases de natación, pero aún así le dije que yo la vigilaría, aunque yo no sé nadar y le tengo miedo al mar. Mi hermana se metió, y después de unos minutos la vi platicando con una niña, de piel morena, de unos 6 o 7 años de edad, a lo cual pensé, ¿cómo es que una niña de esa edad está sola aquí en el mar? No aparté mi mirada, y después de un rato ya no la vi, y ni siquiera vi que saliera o se fuera a otro lado. Después veo salir a mi hermana apresurada, con una mirada seria y un poco asustada. Yo le dije, qué bueno que encontraste amiguitas para que no estuviera sola adentro en el mar. ¿Con quién venía la niña? Porque no vi que estuviera nadie cerca. A lo que me dice que estuvo muy extraño, ya que la niña se le acercó y le preguntó que si podían jugar juntas, pero mi hermana quería nadar sola y la niña se veía muy pequeña. Mi hermana le dijo que no, que quería estar sola, y ella le seguía insistiendo que jugaran a sumergirse. Hasta que mi hermana se cansó y le dijo que la dejara en paz, pero la niña se sumergió y la jaló de las piernas abajo en el agua. Dice mi hermana que le tiró una patada a la niña, pero ésta se empezó a reír. Mi hermana se asustó y nadó hasta acá sin mirar atrás, y fue que ya no la vio, no había nadie más en los alrededores. Le dio miedo ya que sentía que la niña se burlaba de ella y era muy buena nadando, y me preguntó si yo la había visto salir, pero no fue así. Te juro que nos quedamos heladas y decidimos no contarle nada a mi mamá, pero también fue triste porque mi hermana tenía muchísimos años sin ir a la playa, y ya no quiso meterse nunca más. Hasta el momento sigo pensando qué hubiera pasado si mi hermana no se hubiera defendido, si esa niña era buena o mala y si era alguien viva, muerta o sobrenatural. Aunque poco después leí una noticia que en esa playa se ahogó una niña que fue por primera vez al mar con su padre desde la Ciudad de México, él era trailero y cuando hicieron una bajada en esa playa la niña se ahogó. Sentí tanta tristeza y miedo porque no supe si era el fantasma de esa niña. Pero esto confirma más mi teoría que al mar se le debe tener respeto, últimamente me he metido más, pero en la orilla nada más y acompañada. En cambio mi hermana se volvió un poco más desconfiada desde ese día. Hasta el momento sigo soñando cómo mi hermana se ahoga y la veo hundirse en un mar profundo y oscuro, pero nunca puedo salvarla. Yo busqué esa noticia y creo que eso que vio fue algo del otro mundo que por poco se lleva a mi hermana. Cuando era chico abordé un crucero con mi familia y navegamos durante una semana por el mar. A veces hacíamos paradas para visitar algunas islas del Caribe. El crucero era muy grande, antes de subirme me impresionaron sus dimensiones y yo siendo tan pequeño me sentía como si estuviera frente a algo de otro mundo. Yo me la pasaba muy bien durante el día jugando con otros niños en una de las piscinas que tenía el crucero. Pero en la noche yo me quedaba dentro de la habitación ya que me daba mucho miedo asomarme afuera. Y aunque el crucero tenía luz, aún así se veía oscuro en el alrededor como un vacío o un negro infinito. Una vez, recuerdo que estábamos cerca de la isla de San Martín, cerca de Puerto Rico. Eran las 4 o 6 de la tarde, yo estaba parado observando al horizonte con unos binoculares que me compraron mis padres. Cuando, a lo lejos, vi un pez enorme que sobresalía en el agua. Puedes imaginarte el tamaño de ese pez, como para que yo lo haya visto desde tan lejos y con tanta claridad. Recuerdo que el cuerpo del pez era de un color que brillaba mucho, como la combinación de varios colores en uno solo, tenía aletas y su cabeza tenía el cabello largo como una persona. Ese pez me miraba y venía, nadando con gran velocidad hacia nuestro crucero. Me asusté tanto que tiré los binoculares al suelo y les avisé a mis padres sobre lo que había visto. Ellos no me hicieron mucho caso, pensaron que había visto cualquier pez y me había asustado. Pero en ese momento, unas personas que estaban recargadas en el balcón del crucero, viendo hacia el mar, se escandalizaron y empezaron a gritar como locos, y se hizo una multitud de muchas personas escandalizadas. Uno de los hombres que trabajaba en seguridad a bordo, nos dijo que nos metiéramos a nuestras habitaciones, sin empujarnos ni alarmarnos. Yo recuerdo que el señor nos hablaba con mucha calma, pero podía ver en su cara que estaba muy asustado. Lo que supimos, es que un pez que no pudieron identificarle empezó a dar vueltas al crucero, como si nos estuviera asechando. Su tamaño era enorme, dicen que medía aproximadamente de 20 a 25 metros de largo, y no se veía como ningún pez conocido. Según nos contaron ese pez abrió el hocico y dejó salir un grito gutural. Nosotros estábamos encerrados en nuestras habitaciones, pero podíamos escuchar el grito muy retumbante afuera, como el de un ser maligno que estaba muy enfadado. El personal del crucero se las arregló para ahuyentar al pez, que se fue haciendo un ruido que sonaba por todo el océano. Yo me fijé por la ventana del cuarto y vi que a lo lejos se iba moviendo un pez muy grande que sobresalía por su gran tamaño, nadaba a una velocidad increíble. Nunca supimos qué era eso, y desde aquella vez, que ya han pasado más de 15 años, ya no quise volver a ir nunca al mar. Hay un caso que sonó aquí en la selva peruana, que incluso pasó en noticias, en un programa que se llama El sexto día. Entrevistaron a un chico que según él solo estuvo en el agua de un río por unos segundos, pero en realidad estuvo desaparecido una semana. Cuando lo encontraron él estaba ciego y mudo. Después de semanas cuando se recuperó, el chico fue entrevistado. Dijo que cuando lo mandaron a sacar agua del río, una sirena rubia salió del agua. Esta sirena lo llamó y lo encantó, y le dijo que se fuera con ella. La sirena le prometió que él nunca envejecería ni moriría, y quería llevárselo, pero ya no podía porque estaba protegido por un ser divino, un dios todopoderoso. Él dice que ella no se le acercaba ni podía tocarlo, estaban a unos 10 metros de distancia. Contó que vio una ciudad debajo del agua, pero que no entró en ella, ya que si entraba, nunca más podría regresar a la tierra. La sirena solo le puso una maldición que consistía en que pasar 7 segundos en el agua, sería pasar 7 días desaparecido en la tierra, que fueron los días que estuvo desaparecido. La primera vez que logré tener un viaje astral, tuve una regresión en donde me mostraron el último día de mi vida. En esa experiencia, vi y sentí todo como si fuera mi vida en verdad. En resumen, cuando fallecí, morí ahogada en el mar y me desesperé porque quería salir, y tenía mucho miedo ya que me estaba ahogando. La cosa es que lo último que vi al morir fueron unos seres horribles, casi esqueléticos, que me agarraron con sus manos de diferentes partes de mi cuerpo y me hundieron en el mar. Eran como 4 seres, y su aspecto es de las cosas más horribles que he visto en mi vida. Me hundieron hasta que vi un tipo de algas y de ahí todo se fue a negro. Lo curioso de esto fue que cuando volví de la regresión, recién después de eso, se me vino a la cabeza investigar sobre sirenas mitológicas, y encontré en Google unas imágenes que fueron muy parecidas a las de mi regresión. La similitud de las imágenes que encontré fue muchísima, yo pienso que las sirenas son reales, porque las vi y nadie jamás podrán negarme eso. Hace años, mi abuela me contó un viaje que hizo al mar cuando era joven. Dice que se subieron a un yate para dar una vuelta por el mar, pues iba con sus cuñadas y su esposo. Llegando a cierto punto, los bajan en canoas para llegar a la isla, y ahí dice que ella veía a lo lejos a una mujer muy guapa, sentada sobre una roca. La mujer le gritaba por su nombre y le decía que se acercara con la mano, mi abuelita la miraba fijamente, mientras le decía a mi abuelo que esa mujer sabía su nombre. Tirándola a loca, pasaron de largo y disfrutaron su recorrido ese día. Mi abuelita decía que no podía sacarla de su mente, y que escuchaba su voz claramente diciéndole, ven aquí Victoria. Días antes de terminar su viaje volvieron a ir y sucedió lo mismo. Solo que esta vez mi abuela iba entrando al mar caminando, escuchando la voz de aquella misteriosa mujer, sus cuñadas fueron las que la sacaron del mar, ya faltando poco para que el agua la cubriera por completo. Mi abuelo trabajó cuidando un faro cuando estaba en sus treintas. Me contó que los faros regularmente están ubicados en islas o zonas costeras del mar, ya que la luz que tienen en la parte de arriba le sirve como referencia a las embarcaciones para que no choquen contra las rocas si es de noche o hay lluvia o niebla. Mi abuelo cuenta que una vez le asignaron un compañero para cuidar el faro. Este compañero era muy agradable y trabajador, pero en los días de tormenta solía perder la cordura, se quedaba despierto toda la noche, asomándose por la ventana del faro, o se despertaba gritando cosas sin sentido. Mi abuelo dice que es muy común que en el mar las personas tiendan a tener conductas raras, ya que el mar tiene cosas que nadie puede explicar. Y más si te encuentras alejado de toda civilización. Una cierta noche de tormenta, su compañero se puso muy mal y se subió hasta arriba de la torre gritando, porque según él, había visto una criatura enorme, algo así como una serpiente gigantesca nadando en la orilla del mar. Mi abuelo siguió a su compañero, y cuando llegó, arriba éste estaba a punto de aventarse al vacío. Mi abuelo tuvo que golpearlo y rodearle el cuello con el brazo para contenerlo. Él y su compañero tuvieron muchas pesadillas después de esa noche. Dice que nunca le dijo nada a su colega, pero esa noche él también vio a esa criatura merodeando en el mar, y no era la primera vez que la había visto. Por eso dice que lo mejor que se puede hacer en esas situaciones, es mantener la calma y no permitir que se meta en su cabeza, ya que una vez que esas criaturas tienen el control sobre ti, pueden hacer lo que quieran contigo. Cerca de mi pueblo hay una laguna, y se cree que ahí dentro habita una planchana, o sea una mujer mitad humana y mitad serpiente acuática. Todos advierten sobre no meterse a esta laguna por ello, pues los hombres jóvenes que se meten ya no salen, y cuando llega protección civil o equipos de rescate a su búsqueda, a veces aparecen los cuerpos, pero sus manos y pies ya no tienen uñas. De esto lo sé de una fuente cercana a la familia que trabaja en protección civil, y fue al rescate de un grupo de amigos que se metieron a la laguna y murieron. Cuando lograron encontrar algunos de los cuerpos ya no tenían uñas. Dicen que este ser les quita las uñas para adherirlas a su larga cola. Hablando más de esta laguna, se cree que difícilmente salen la gente que entra, porque este cuerpo de agua tiene muchos remolinos dentro, incluso han ido investigadores por esa razón, pero no se explica por qué salen los jóvenes sin uñas. Yo tengo una anécdota que no es mía, es de un tío que trabajaba como buzo. Él nos contó que trabajaba recolectando plantas del fondo del mar, y antes de lo sucedido, nos dijo que no era muy profundo, en donde normalmente juntaba las plantas, y se veía con claridad el agua. Dice que un día él tuvo un mal presentimiento, el día que fue a trabajar, pero él presentía solo una tormenta, jamás se imaginó que fuera a ver nada extraña. Mientras él recolectaba las plantas, sintió la presencia de algo que pasó nadando cerca de él, y al voltear vio un tritón, un hombre con cola de pez en lugar de piernas. Desde ese día mi tío le da miedo el mar y las albercas, y prefieren no hablar de eso. Yo no sabía sobre los ataques que le daban al momento de preguntarle, pero un día lo hice y le dieron ataques de pánico, y desde ahí con él nunca se habla del tema. Cabe recalcar que mi tío, desde lo sucedido, no es el mismo, se le nota muy nervioso, e incluso ha llegado a tirar la comida en repetidas ocasiones. Un amigo ya mayor que era pescador, me contó que, cuando ellos tenían la temporada del camarón, salían a navegar, y regresaban en días o después del mes. Me dijo que en el mar hay un lugar, donde ya todos saben que a veces por la madrugada, se escuchan como cantos, relata que no ven nada, solo escuchan unos cantos muy delicados. Yo les pregunté si eso les provocaba miedo, nerviosismo, o algo, y me dijo que no, que lo que les provocaba era mucho dolor de cabeza y sentían que los oídos les iban a explotar. Por esa razón, cada vez que pasaban por esas zonas, ya sabían que debían ponerse tapones en los oídos y no estar de curiosos, ya que otros compañeros de él comentaban que eran sirenas y que te hipnotizaban para llevarte. Vivo en un puerto donde hay muchísimas playas con distintas profundidades. A 40 o 50 minutos de mi casa, hay un lugar que se llama La Manga, y hace varios años atrás, era habitado por personas que se dedicaban a la pesca y tenían sus restaurantes marisqueros. El punto es que hay una leyenda de la cual ya no se cuenta con tanta información como hace años, porque empezó a ser borrada de la red y el señor que lo contó simplemente desapareció. Pero él dijo ver una sirena en el patio de su casa, recordemos que vivía en playa entonces, todos los patios dan a mar abierto. El señor tomó fotografías que por el año no eran de tan buena calidad, pero sí lo suficiente como para apreciar bien la foto y las exhibía en su casa. Cuando ibas a comprarle mariscos y pasabas las podías ver. Siempre que le preguntabas por las fotos, contaba la historia con mucha emoción, como si al recordar el momento, la volviera a ver. Por cierto, dato curioso, en la fotografía no se le veía cabello como nos las imaginamos o las pintan, y su piel o escamas se apreciaban muy brillantes. Actualmente viven sus hijos en esa casa y las fotografías ya no están. Después de haber escuchado estos relatos, ¿estarás de acuerdo conmigo que el mar es un lugar escalofriante? Si te gustaron los relatos del día de hoy, no olvides dejar tu like y activar la campana de notificaciones. Ya estamos cerca de llegar a la meta de los 70 mil suscriptores. Por ello, les agradezco todo el apoyo que le están dando al canal. Así que continuaré subiendo más videos de sus series favoritas. Sin más que decir, me despido. Un saludo, y hasta pronto.